EL GOL DE ANILO, PENAL. EL ÁRBITRO NO VA A COBRAR PORQUE CREE QUE EL DELANTERO CARGA AL ARQUERO. EL ÁRBITRO DEBIó COBRAR PENAL ME PARECE, MI QUERIDO SABIO, PERO NO LO VA A COBRAR PORQUE CREE QUE EL DELANTERO ES QUIEN CHOCA AL ARQUERO. LA JUGADA ES MUY RÁPIDA, EL BALÓN VA HACIATRÁS. CREO QUE LO COBRÓ EL ASISTENTE. EL BALÓN VA HACIATRÁS. EL BALÓN VA HACIATRÁS, CREO QUE EL ASISTENTE SÍ. PENAL PARA EL INTER, SÍ SEÑOR. SE TIRÓ ADENTRO. YO LO VI, DIJO. ESTÉ LO VIÓ BIEN DON JUAN. VA A LLEGAR DANILO PARA EL PRIMERO EN 40 MINUTOS. QUIERE EL PRIMER GOL DEL EQUIPO DEL INTER. LLEGÓ DANILO. UY, DANILO CON QUÉ LE PEGÓ. CON LA CAJA DE ZAPATOS AFUERA. CREEN QUE SE HIZO JUSTICIA, PERO NO. ESTE HOMBRE PATIÓ LA TIERRA. SE FUE EL BALÓN POR UN COSTADO. QUÉ MAL LE ENTRÓ. PATIÓ EL MANCHÓN DEL PENAL. TODO. PATIÓ TODO. GRANJA POR AFUERA. JUEGA BIEN EL 10. COLOCA AL CENTRO EL DEL GRANJA. SE PASAN TODOS. GOL. DANILO. GOL. GOL. DEL INTER. DE PORTO ALEGRE. DANILO. UN CENTRO PERFECTO DE GRANJA. LA CALZÓ DE AIRE. NOMÁS. MIREN QUE GOL. GANA EL INTER. 1 A 0 A FIGUEIREZE. Y POR AHORA NO HAY PENALES. SABIO. POR AHORA GANA EL INTER. LA AGUANTA ELOY. EL CENTRITO DE NENÉ. EL AMAGUE DE NENÉ. EL ZURDACE BUSCANDO. GOL. Y PENALES. EL GOL. EL FIGUEIREZE. TODOS APUNTAN A CLEVER. QUE PARA MÍ NO LE PEGÓ. LE PEGÓ LA PELOTA. DAMAS Y CABAJERO FINAL. BUSCA UN PALO POR ABAJO. BUSCA UN PALO POR ABAJO. BUSCA UN PALO POR ABAJO. LLEGÓ FERNANDAO. GOL. DEL INTER. GOL. 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 DEL INTER. 2-0. GOL. 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 DEL FIGUEIREZE. 3-1. GOL. 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 3-1. Va llegando Giovanni, el partido es de intenso dramatismo en el Beira Río Llegó Giovanni, gol del Figueirense 3 a 2 Si lo hace, finito, ¿no? Llega Granja, gol Y clasificación del Inter Gol del Internacional 4 para el Inter en penales 2 para el equipo del Figueirense Si sumamos 5 a 3 en el global